Por las calles de Chihuahua camino bien drogado Sureño asesino que la paso alocado Aquí a mi lado, piratones solitarios y los diablos Más de tres de soldados La clica más pesada saben somos los malvados 3-1-0, el área de choleros embrujados Al tiro pues pendejos, los dejamos helados La suerte de mi lado, siempre andamos pisteando Bien firme es el barrio, pelones marihuanos Choleros que la rifan, vatos alcoholizados Decimos que es la neta, tu barrio deshacemos Sureños de Chihuahua, cuantemente es pandilleros La clica tres de sal, simplemente guerrilleros Dominando las calles y peleando como perros La su familia trece, rifando para siempre Aquí bien pildorote, cantándole a mi gente Venimos de abajo, tirando rimas junto con mi gente Desea familia, locos y dementes Así está mi gente, tumbando los dientes De tanto inconsciente, once diecisiete Con los cincuenta y cuatro, conecta que se hizo Aquí en el gran estado, guacha pues culero Venimos de nuevo, haciendo aquí ruidos Desmadrando los cerebros, que duelen los bajos Se oigan las bocinas, cuatro voces lojas Tirándole a las niñas, solo es broma, el tipo en a mi lado Simón, yo soy el Macri, estoy bien destrampado Pues nos vale verga, y la vida de un hilo, hoy está colgando Que chillen a su madre, aquí todos los centrados Del sur asesino, el sello de alto rango Simón, aquí estamos, haciendo la conecta Del sur asesino pa'l puto que quiera guerra 310 es el área, homie que acribilla Pura raza loca, que en las calles sí se abilla Levanten su barrio, porten su bandera A la DCA familia, ya no hay quien la detenga Piratas y diablos, solis conectados Arre pues culeros, que empiece la matanza Confío en mi gente, que siempre me da la talla Caminamos juntos, por todo Chihuahua Como la Beleva, sienten el temor 310 putos saben, es mi batallón Saquen pues las birrias, también los mezcales Préndanse un churro, y que empiece el desmadre Ahora pues los dejo, con este sonido Esta rola loca, que retumba en tu oído De la doble F, saben mis dominios Solitarios locos, del sur asesino Mr. Solo One, con puro mato maldito Somos delincuentes, hacemos el ambiente El puto que la cague, lo dejamos inconsciente De la clica loca, el área 310 Sáquenme un toque, que ya ando con estrés Relajar mi mente, estoy con la gente Piratas solitarios, y los diablos bien dementes De rollo puleros, el sur asesino Ripando en las calles, así lo quiso el destino Raza bien pesada, controlando el área Llegando a los culeros, machetazos en la frente Que corra la sangre, que caigan los culeros Acuérdense cabrones, quiénes son sureños Les dejo la tarea, 31-0 Del sur asesino, se extiende este imperio Llegando a los culeros, machetazos en la frente